Hola YouTube, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hoy es mi cumpleaños así que me van a acompañar a este día tan especial para mí. Y sí, a pesar que era mi cumpleaños, mi pequeñín tenía colegio así que por eso me ven iniciando un lunch. Luego nos fuimos a lavar el carro de mi esposo y quería compartirlas un poquito cómo es el auto lavado aquí en Estados Unidos. Hoy me van a acompañar a todo un día en mi día de cumpleaños. Y está bien, no quería decir mi edad, pero he cumplido 28 años y muy agradecida a Dios por regalarme un año más de vida. Y bueno, aquí está la cumpleañera. Estamos en un auto lavado. No, auto lavado no. Ya se lavó, ahora falta limpiar por dentro. Así que, pero les voy a mostrar un poquito como es aquí. Y listo. Así es. Uno pasa por esa máquina y por allá sale el carro. Entonces lo que hace es dar la vuelta y por aquí ya se aspira. Y por aquí hay muchas personas limpiando sus carros. Pero muy bonito el sistema. Ahora sí. Y sí, sí me ven en billes porque vine por productos en específico ya que mi esposo me preguntó, a ver amor, ¿qué quieres de desayuno? Y la verdad les voy a ser sincera, yo ya estoy como que un poquito cansada de comer siempre el desayuno que yo preparo en casa. Entonces mi esposo me dijo, ¿te preparo algo? Entonces yo, y el yo le dije, no. Entonces él me dio la opción, ¿quieres tomar un desayuno de McDonald's? Y yo dije, sí. En realidad, creo que es en todo ese tiempo que he estado aquí en Estados Unidos, he probado una vez el desayuno de McDonald's. La verdad que no estamos acostumbrados a comer el desayuno de McDonald's por obvias razones, pero por ser mi cumpleaños decidí un desayuno de McDonald's. Así que mi esposo por salud no puede comer nada de carbohidratos, entonces yo fui específicamente a billes. Ahorita me ven ahí recorriendo un poquito rapidísimo billes, porque él sí iba a comer un desayuno saludable y yo sí iba a ir a comer mi McDonald's. Así que si no ven a mi esposo por aquí es porque él se quedó con el bebé y yo fui específicamente para comprar huevos y lena para tener. Ahora sí los dejó para que me acompañe este día. Y listo, estas compras fueron fugaces. Es decir, solo fui por dos cosas y así como entré, también salí de rápido porque uno cuenta en travillos y después se sale comprando otras cosas. Y bueno, miren, aquí estamos. Una parada en McDonald's. Estaba a ser mi desayuno cumpleaños. Mi esposo me dijo, ¿quieres que te prepare algo o quieres comer un desayuno de McDonald's? De verdad que nosotros no comemos casi nada. Hemos dejado bastante de comer McDonald's. Absolutamente todo. Bueno, en realidad comíamos solo nuggets y papitas, pero ahora nos estamos cuidando más. Entonces mi hijito sí, cero, cero, cero. Y así que mi esposo ha bajado y este va a ser mi desayuno cumpleañero aquí en McDonald's. Y les comparto que nos vienen un desayuno cumpleaños. Ahora sí, llegamos a casa. Mi esposa estaba tomando desayuno del lado mío. Pero lo que les voy a grabar es cómo es el desayuno de McDonald's aquí en Estados Unidos. Y bueno, para empezar, el desayuno de McDonald's es un desayuno universal. Es normal aquí que tomen desayuno pancakes, huevos y salchicha. Así que este es el desayuno de McDonald's. Una patata frita. También vienen los pancakes, que son bien ricos, son bien esponjosos. Ese es un pan que no sé qué sabor tendrá. No me gusta mucho ese pan, ¿para qué les voy a mentir? Los huevos revueltos. Y también viene el chorizo que por aquí les voy a mostrar. Si escuchan una vocecita es porque tengo el huevito aquí a mi lado. Y este fue mi desayuno cumpleañero. Ahora, teníamos que ir a recoger a mi hijo porque teníamos un almuerzo familiar. Así que como él sale, como a las 3 de la tarde, ya era demasiado tarde. Así que lo sacamos antes de tiempo, lo alistamos y llegamos a este restaurante colombiano. Se llama La Fogata Restaurante. Y de verdad que una vez mi esposo me comentó de este restaurante que venden una carne muy deliciosa. Así que saludos a todos los colombianos que me ven en este video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. En realidad a todas las personas. Y bueno, llegamos al restaurante y por aquí les voy a compartir qué es lo que pedimos para almorzar. No sé mucho de Colombia, pero esta es una carne o un bistec colombiano, se podría decir. Es muy, muy rico. El pozo lo acompañó con patacones y ensalada. Yo sí con arroz y frijoles y un patacón. Mi hijito sí pidió nuggets porque no le gusta mucho la carne. Pero un juguito de maracuyá y este fue nuestro almuerzo. Estuvo muy, muy rico y delicioso. Y sobre todo lo más importante es poder compartir en familia. En realidad este cumpleaños ha sido organizado por mi esposo porque yo no sabía nada de lo que íbamos a hacer. Si después de almorzar íbamos a ir a tal lugar, a tal lugar, nada. Yo solo me dejé guiar por mi esposo. En pocas palabras, nada estuvo planificado. Todo fue sorpresa. Y bueno, una vez que terminamos de almorzar, creo que ya me adelanté con el video. Pero mi esposo me dijo, amor, vamos a comprarte ropa. Así que fue un regalo de cumpleaños sorpresa porque yo ni imaginaba que me iba a llevar al mall. Así que por aquí me van a ver viendo un poco de ropa. Me dijo, anda, busca lo que necesites para poder comprarlo y ese va a ser su regalo de cumpleaños. Pero de antemano les digo que ese día de mi cumpleaños a la medianoche me regaló unos audífonos muy, muy hermosos. Que yo supuse que ese era el regalo de mi esposo. Pero de verdad quedé muy sorprendida y sobre todo muy agradecida con Dios por esta bendición. Ahora sí me van a ver buscando ropa. Como ustedes sabrán, yo soy cristiana y yo me he visto con faldas. Entonces vamos a buscar un poco de faldas para ver si encontrábamos. La tienda en la cual estamos ahora se llama JCPenney y siempre tiene modelos muy bonitos en faldas. Así que si ustedes están en busca de vestidos, faldas, esta tienda tiene muy bonitos modelos y siempre van sacando de temporadas. Por ejemplo, ahora estamos en otoño y salieron unas faldas muy bonitas. Pero en realidad hay ropa para todo gusto. Así que es cuestión de caminar y buscar. Es más, hay zonas de clearance que es descuentos a un 80-70% de descuento. Pero lo malo, por los letreros amarillos por ahí. Pero lo malo es que si tienes que tener bastante tiempo para buscar, buscar y buscar. Y de tanto buscar uno encuentra joyitas muy bonitas. Así que vámonos a seguir con este recorrido. Viendo ropa. En realidad estaba viendo ropa para mí. Así que lo que van a ver es más o menos los gustos que yo tengo. Y ahora sí seguimos viendo un poco más de ropa. Lo que sí veía que había bastante era polos manga larga. Así que colores muy bonitos. Ah, muy buenos precios. Así que estábamos viendo, 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 viendo. En realidad, mire, 12 dólares estaba esa cafarina. O yo le digo cafarina en Perú. Pero ustedes no sé cómo lo conocen mejor. En realidad son polos manga larga. A 12 dólares. Y tenían colores muy bonitos. Café, crema, verde. Oh, muy bonito. Yo me llueve bastante. Pero al final, ustedes saben, hay que depurar lo que nos queda bien. En realidad había ropa para toda ocasión. Ahí esta es la área de clearance. Esa es la área que les estaba comentando anteriormente. Está todo desordenado. Todo un caos. Pero cuando uno busca, busca, busca y tiene el tiempo. Van a ver que van a encontrar buena ropa. Y sobre todo a muy buenos precios. Pero eso sí hay que tener mucho tiempo. Ahora sí, como nosotros no teníamos tiempo. Y era un regalo. Entonces estábamos buscando como que los precios que están en tienda. Pero aunque estaban en tienda, hay descuentos. Así que mucho ojo con eso. Ya saben, la tienda se llama JCPenny. Y hay muy buenos modelos. Buena calidad. Y buenos precios. Ahora sí, vámonos por la ropa deportiva. Yo no sé. No estoy segura si puedo grabar lo que compré. Trataré de ponerle uno de los clips. De la ropa que al final escogí. Y bueno, por aquí te comparto las compras que realizamos ese día. Esta es la tienda JCPenny. Y acompáñenme. Lo primero que van a ver aquí es como una capita. Como ya estamos en época de otoño. No está haciendo ni mucho frío, ni mucho calor. Pero sí corre bien. De color azul oscuro. Lo que sí necesitaba era politos manga larga. Así que habían bonitos colores. Por ahí está el negro. Y esta faldita que me encantó. La textura estaba bien fresquita. Pero también un poco gruesita. Y sobre todo los bolsillos cargo que tenía a los costados. El color es un verde. Un verde militar. Y está bien bonita como para esta época de otoño poder combinarla. También otro polito manga larga de color marrón. Un poco chocolate. Algo así. Y esta última cafarena. Yo le digo cafarena, perdónenme. Es un polito manga larga. Color verde también militar. Verde petróleo. Algo así. Eso sería todo. O espérenme. También cogí un vivirí o un polito mangacero. Porque a veces es importante tener esto. Para cualquier combinación. Esta es la misma falda. Pero en color negro. Estaba bien bonita. Y sobre todo me llamó mucho la atención estos bolsillos a los lados. Y la calidad estaba muy buena. Y esta vendría a ser mi ropita de cumpleaños. Que escogí en la tienda de JCPenney. Espero que les haya gustado. Ahora sí, continuemos con mi día. Y bueno, ya para terminar. Un cumpleaños sin pastel no es cumpleaños. Así que si me preguntan por qué es solo una rebanada de pastel. Es porque en realidad nos estamos cuidando con respecto al azúcar. Así que para evitar la tentación de comprar un pastel grande. Y después tener que comerlo todo. Es por eso que esta vez vamos a probar y compartir esta rebanada de pastel. Que de verdad estaba muy interesante. Muy graciosa. Porque yo digo, uy justo esta te vino con una cereza. Justo como un pastel completo. Así que aquí me ven ya armando todo. Para poder cantar el feliz cumpleaños. Así que dicho sea de paso. Esa rebanada solo la comió mi hijito. Y la que habla. Mi esposo no es muy amante de los dulces. Así que lo importante era poder cantar un feliz cumpleaños. Y pasar un momento más en familia. Para nuestro recuerdo familiar. Así que ahora era momento de poner la velita. Y era momento de cantar un feliz cumpleaños. Muchas gracias por llegar hasta aquí YouTube. Y ser parte y acompañarme en todo este día. Ahora sí, síganme acompañando en este cumpleaños. No, 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 no. Y secondly, mi esposo. ¡H제 espacio, mi esposo! ¡Gracias!